Te quiero tanto, ay amor Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi Y amarte comprensí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Pura eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Peacito de mi vida Te quiero tanto Peacito de mi vida Ay amor Peacito de mi vida Te quiero tanto Peacito de mi vida Ay amor ¡Odia! Peacito de mi vida Peacito de mi vida Te quiero tanto Peacito de mi vida Ay amor Peacito de mi vida Te quiero tanto Peacito de mi vida Ay amor Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi Y amarte comprensí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Son para adorarte Son para adorarte Una eternidad Peacito de mi vida Peacito de mi vida Te quiero tanto Peacito de mi vida Ay amor Peacito de mi vida Te quiero tanto Peacito de mi vida Ay amor ¡Vuelve al festival de cumbia! ¡Oble mix! Todo lo que tú me brindes papito Todo lo que tú me digas Todo lo que tú me brindes papito Todo lo que tú me digas Tiene que ser bailao Tiene que ser melao Tiene que ser bailao Tiene que ser melao Si le pones el vocabo en la boquita O me dejas que te cante con mi tanga O si acaso te destangula la vista Al mirarme ahorita mi mi falta ¡Ay! Tiene que ser bailao Tiene que ser melao Tiene que ser bailao Tiene que ser melao ¡Wey! Y la sonora tropica Y la sonora tropica Y, 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 y Tiene que ser bailao Tiene que ser bailao Tiene que ser melao Tiene que ser bailao Tiene que ser melao Si le pones el vocabo en la boquita O me dejas que te cante con mi tanga O si acaso se te estangula la vista Al mirarme bonita mi mi falta Tiene que ser bailao Tiene que ser bailao Tiene que ser bailao Tiene que ser melao Tiene que ser bailao Tiene que ser bailao Tiene que ser bailao Tiene que ser bailao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!